Este sonido ni siquiera me gusta A nadie le gusta este logo Lo admito A nadie le gusta Este logo es un asco O a nadie no te gusta A niña no gusta el logo Que perdida Esto me hace traicionar No quiero esta cosa ya Ya basta No me huya Te voy a balasear No me estés jubiando te balaseo No me estés jubiando Sass